¿Qué es el señor? ¡Vete! ¡Vete con su puto dinero de mierda! ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? ¿Cómo te vas siempre este paparata? ¿Qué me estás tonta? ¿El paparata? Soy lícito, yo te voy con él, ¿lo entiendes? Bueno, pues vete. ¡Vete! ¡De puta madre, vete! Pero que sepas que no te vas con él. Que te vas con su dinero. ¿Tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú. Estás hablando de un futuro. Un futuro con un tío que ni siquiera quieres. Que te tiene por un capricho de hoy, que mañana tendrá otro. Que te acabará dejando tirada, María. Y luego te acabarás acordando de mí. De ti y de tus bocarillas de chorizo. Vámonos, María. Tengo el coche mal aparcado. Sí, claro, no voy a hacer que la grúa se te lleve el Ferrari de papá. ¡Es lo único que te importa! ¡Basta! No va a cambiar nada. ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¡Vete detrás de su dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Tú qué prefieres un beso que un beso? Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodoval Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga, amiga mía, así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Tú recharraste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena Qué pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portaport vencido Yo solo espero que esto no soñe a reproche Pero cuando no te quede te choque al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bailan sin que les importe nada que suceda alrededor. Y bailan. Y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños. Bailan bajo la luna. Se convierten en amantes. Bailan bajo la luna. Bailan bajo la luna. Con la luna. Lo mal digo todo. Es imposible. Tocar el cielo. Tengo mis alas. Soy un hombre. Que busca ser el único habitante. De tu piel. Con la luna. Bailan bajo la luna. Y 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 la luna. Te compararé y no encontraré Porque en este mundo no hay nada que iguale el roce de tu piel Te compararé, pero dará igual Porque no habrá nada que para olvidarte consiga encontrar Porque no habrá nada, eso ya lo sé Que no existe el agua que calme esta sed Pero es que reviento si yo no lo intento por última vez Seguirá hasta Marte para Marte iré Si quieres la luna te la bajaré Pero por favor amor déjame ser Déjame ser El único habitante de tu piel Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Va a cantarte por compadre segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Va a cantarte por compadre segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Marlo suma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Vete con su puto dinero de mierda ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? ¿Cómo te vas siempre a este papá? ¿Qué me estás tonta? ¿Ese papá? Soy lícito, yo te voy con él, ¿lo entiendes? Bueno, pues vete Vete, de puta madre, vete Pero que sepas que no te vas con él Que te vas con su dinero ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú. ¿Estás hablando de un futuro? ¿Un futuro con un tío que ni siquiera quieres? Que te tiene por un capricho de hoy, que mañana tendrá otro. Que te acabará dejando tirada, María. Y luego te acabarás acordando de mí. De ti y de tus bocarillas de chorizo. Vámonos, María. Tengo el coche mal aparcado. Sí, claro. No voy a hacer que la grúa se te lleve el Ferrari de papá. Es lo único que te importa. ¡Basta! No va a cambiar nada. Vete detrás de su puto dinero de mierda. ¡Vete detrás de su dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente De amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¡Qué pena me das ni mitad consentida! Con tu cheque falso al portaamor vencido Aunque pensándolo bien Pues sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portaporte vencido Yo solo espero que esto no soñe a reproche Pero cuando no te quede te choque al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás En busca de cada delirio de grandeza Y como un jarro de agua fría será Y como un jarro de agua fría será Y como un jarro de agua fría será Gracias por ver el video. 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 Pensando que estaba vivo. Yo te prometo contigo. Envejecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo podría. Gracias. 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 Gracias.